La situación sanitaria de las escuelas de Guaymallén lamentablemente no escapan a la realidad de las escuelas de Mendoza. Hemos visto desde SUTE Guaymallén el crecimiento exponencial de casos de contagio por parte de trabajadoras y trabajadores de la educación. Estamos andando ante sin duda el fracaso de los protocolos sanitarios llevados adelante por la Dirección General de Escuelas. Escuelas con grandes problemas de edilicio tuvieron que resolver con pocos recursos un protocolo sanitario para salvaguardar la salud de la comunidad educativa. Lamentablemente hoy contamos con alrededor de cuatro o cinco escuelas que están aisladas y que no están brindando clases presenciales debido a brotes sanitarios dentro de sus escuelas. Es el caso de la Escuela de Rodeo de la Cruz, Escuela Manuel Videla Correa, donde tiene celadores con contagios y celadores aislados y la Dirección General de Escuela no ha podido cubrir esos cargos con nuevos ingresos o suplencias. También tenemos el caso de la Escuela Rampón y Primaria que está cerca del Barrio Ligüé, una escuela que tiene el turno mañana con varios casos de COVID confirmados. Eso ha hecho que las autoridades del establecimiento decidan suspender las clases. En el turno tarde también hay compañeros y compañeras que han sido aisladas por contacto estrecho con COVID o por COVID confirmado. Otro caso emblemático es la Escuela San José, donde la semana pasada se suspendieron las clases debido a la gran cantidad de casos de contagios que lamentablemente dieron por resultado el fallecimiento de un compañero que se encontraba trabajando en la institución. es una víctima más de esta pandemia y también de esta situación de protocolos que a veces no garantizan la seguridad sanitaria de la comunidad educativa. Tenemos contagios en la Escuela Unicef, celadores que están contagiados, celadores que están aislados por contacto estrecho y obviamente protocolos que no se cumplen. La situación de los celadores es bastante crítica y desde el sindicato hemos denunciado la situación de los trabajadores de la educación que tienen que garantizar el protocolo que tienen que recibir a los padres, que tienen que recibir a los niños, tienen que tomar la temperatura y son los que más expuestos están al virus y lamentablemente aún no tenemos confirmado un calendario de vacunación para los compañeros y las compañeras celadoras. Entonces nos parece desde el sindicato que es primordial que se los vacune para poder garantizar cualquier protocolo que sea viable. Además de eso tenemos casos de contacto estrecho y de COVID en gran cantidad de escuelas, en la Escuela Grosso de Pedro Molina, en la Escuela Técnicos Mendocinos, en la Escuela Infanta hemos tenido también casos donde se han tenido que aislar infinidad de burbujas para salvaguardar la salud de los chicos y de las chicas, de los estudiantes. Desde el SUTE estamos llamando a que se suspendan las clases por un tiempo hasta que puedan garantizarnos las vacunas y que podamos discutir un protocolo serio, viable, con recursos para que podamos brindar clases presenciales. Estamos esperando que algún tipo de respuesta por parte del gobierno provincial para este pedido formal que hemos hecho de suspender las clases durante lo que lleve este pico de pandemia. ¡Suscríbete al canal!